¿Y este? Este, nunca lo conseguí. A mi mamá le falta este plomo. En Danone siempre hemos creído que para los niños la ilusión es lo más importante. Por eso hoy seguimos alimentando sonrisas. Para que ellos disfruten tanto como disfrutabas tú. Con Danonino, los activerreros de Actimel o los personajes de su infancia. Desde 1919, Danone alimenta sonrisas. ¡Suscríbete al canal!